Música Música Y esta es La cumbia Cumbia que se baila a las 6 de la mañana Música 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 Y luego los básques Se escuchan En la mejor Música 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 Este es el bailecito de la lavadora, hoy es el chaca chaca lo que está de moda. Este es el bailecito de la lavadora, hoy es el chaca chaca lo que está de moda. Se baila rico rico, moviendo las caderas. Se baila rico rico, moviendo las caderas. Chaca chaca chaca, chaca chaca. Se mueven las caderas como la lavadora, pasando chaca chaca si eres bailadora. Se mueven las cadenas como la barbara Haciendo chaca, chaca, seré el bailador Se baila rico, rico Abriendo las caderas Se baila rico, rico Abriendo las caderas Se baila rico, abriendo las caderas Se baila rico, abriendo las caderas Se baila rico, abriendo las caderas